Bueno, primero, estamos tocando fondo todos los días y cada vez un poco más. O sea, no hay consuelo para la familia de Morena, no hay consuelo. No, 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 no sé, solo Dios puede darte un consuelo a esa familia que perdió a una hija por ir a estudiar. Una nena de 11 años, una nena de 11 años por ir a estudiar. Digo, ¿hasta cuándo? ¿De qué manera? Mira, porque vos hablás con todas las familias en el conurbano y te dicen, cuando vamos a laburar salimos de un montón, cuando vamos a la escuela los padres, ningún padre deja ir solo a los pibes, ningún padre. Todos viven aterrados. Entonces vos decís, ¿qué derecho hay a que nos pase esto? Una familia destrozada, una familia, una nena que no está más, una nena que va al colegio, con unos asesinos. ¿Y qué hacés con eso? Con este Miguelito, que estoy viendo, tiene tres capturas, y yo no sé por qué seguía libre. Entrabas en línea, entrabas en línea. Primero, yo te diría, déjame decirte algo, Johnny, porque si no, primero salgamos de esa ceguera ideológica que nos llevó a un lugar donde la paz y la tranquilidad no es lo que vale. Lo que vale es la paz y la tranquilidad. Sí, vivir más o menos bien, que no te maten. Entonces, vivir en paz. Vivir en paz es salir a remar la toda la vida que va a laburar, el que va a estudiar e intentar construir un futuro mejor, porque aprendiendo por ahí tenés una mejor oportunidad, que los médicos puedan llegar al hospital a atender, que los docentes puedan laburar. Interrumpo con esto, lo que más sufren la inseguridad son los pobres. Pero, pero, mirá. Porque digo, después tenés, no sé, barrios privados, pero esta familia era una familia humilde. Hay que contar que la escuela donde pasó lo de la chica, Morena, perdón, era enfrente de un barrio muy humilde. Es un barrio de clase media y clase baja de la murió. Es muy parecido acá con lo que pasa con las visas. Pero anda, pero anda todo, recorre con Urbano. Lucas. No, no, obviamente no estoy justificando, digo lo que digo, que ahí se vive y quedan. Es todo así, es miedo, ¿me entendés? Y vos hablaste de Bernaza, donde murió el colectivo de Barrientos. ¿Por qué no van a hablar con los vecinos de Bernaza? La Matanza. Sí, lo caminé de punta a punta, Bernaza, donde murió el colectivo de Bernaza. Pero ¿sabes qué te dicen los vecinos? No podemos salir. Nos juntamos, whatsappeamos la mañana para salir caminando. Entonces digo, primero, ceguera ideológica. Esto no es un tema ideológico, esto es un tema de tranquilidad y paz. ¿Pero qué vas a hacer vos? Segundo, segundo. Hablemos la verdad. Hoy tiene más derecho un delincuente que un ciudadano. Entonces cuando el delincuente tiene más derecho que el ciudadano, comienza el delito, la violencia, la muerte. Basta. Hay que enfrentar el delito. ¿Vos estás de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad? Pero presenté un proyecto de ley. No lo discute Cuba, Venezuela. Vamos a empezar por lo que vea. Venezuela tiene edad de 14 años. Cuba, 14 años. Colombia, 14 años. Perú, 14 años. Todos los países. Salvo Argentina. Y además de bajar la edad. Salvo Argentina. Y además de bajar la edad, ¿qué haces? Pero porque no es la edad solo. Porque es... La puerta giratoria también, Diego. Pero déjame... Pero el problema no es que nos los meten presos. Los meten presos, pero salen a los dos días. Tres temas. Ley penal juvenil. Código procesal penal. Para que un delito de delito violento no entre por una puerta y salga por la misma. Código penal. Que duerme en el Senado. Son las tres cosas. No es una sin la otra. Pero, ¿por qué? Porque si no es... Las simplificaciones... Bajémosle edad. No, no es bajémosle edad. Digo. Vamos para... Reflexionemos. Un joven que mata a una persona. ¿No pasó nada? ¿No hay consecuencia? ¿Cuál es la reparación? ¿Y cuál es la consecuencia? A esa persona que terminó cometiendo un homicidio. Un asesinato. ¿Cuál es la mejor aprendizaje que le puede dar? ¿Case una consecuencia? Si no, ¿cuál es el aprendizaje? No vale nada la vida. Entonces digo, estas cosas son tremendas. Pero son tremendas. Entonces, hay que enfrentar el delito. Hay que poner la policía en la calle. Hay que entender que la gente no puede vivir más así, tomando carrera para tomarse un colectivo. Toma carrera y se lo toma en la paráquete. Pregúntale a los colectivos. Ahí, Diego. ¿Hay de fondo en todo esto un problema con la droga? Porque todos los que están interveniendo ahí te dicen que matan a una nena de 11 años para robar un celular para venderlo y comprar una droga. Estaban todos drogados, estaban alcoholizados. El otro día acá vino Diego Kravitz, ministro de seguridad de la luz, y contó eso que en general toda la delincuencia está asociada a gente que se quiere drogar y roba para drogarse. Si vos fueras gobernador, ¿hay alguna chance de reducir eso rápido? Porque imagino que es un problema que va a durar décadas. Vuelvo a decirte algo. Si delinquir no tiene consecuencias, empieza todo el resto. Si vos no enfrentás el narcotráfico y el narcomenudeo, que son dos estamentos distintos, el narcotráfico con grupos de inteligencia criminal, con justicia... Es un debate federal. Pero pará, déjame llevártelo a algo más básico. El debate federal y la investigación también, porque... El pibe está desesperado... Para mí me tocó trabajar. Hicimos en tres estamentos, federal y la ciudad. Enfrentaste a la banda que fue deportada, el último que fue deportada, ahora fue deportada por la policía federal. Hace poco tiempo, los otros los detuvo Patricia Burles. Para hablar claro. Dejame apuntarte algo, yo digo a otro tema más allá del delito al narcotráfico y todo eso. El pibe de 28 años, que es adicto completamente al paco y a la marihuana, y sale a matar para seguir fumando paco. Esto, los de hoy. Los de hoy, claramente. ¿Puedo decir que son adictos o son delincuentes que están todo el tiempo robando y que además se drogan? Bueno, adictos o delincuentes, como lo quieras llamar. ¿Qué puede hacer el Estado o qué puede hacer vos para terminar con eso? Lo que te dije. Porque falopa va a haber siempre, digamos. ¿Cómo lo sacás de la falopa a los pibes? Bueno, pará, entonces vamos para el otro costado. Pero no salgamos del costado de la seguridad, porque si no... No, 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 no. Tiene que ver con la seguridad o la droga. Una cosa se lleva a la otra. Del otro lado. Sí. La educación. Claro. Ahí está. Hoy, 16 de cada 100 chicos que terminan el secundario lo hacen en tiempo y forma. 16 de cada 100 chicos que terminan el secundario lo hacen en tiempo y forma. Entonces, drama en la educación. Drama. Entendamos, hay un drama educativo que tenemos que saldar, que nos tenemos que sentar y discutamos todo lo que quieran, pero con los pibes en las escuelas. Discutamos todo lo que quieran, pero que los pibes tengan clases. Discutamos todo lo que tenemos que discutir, que tiene, sí, infraestructura, salario, lo tenemos que discutir, lo tenemos que discutir, pero con los pibes en las escuelas. Y cárcel, ¿no? Cárcel, ¿no? Pero, pero, vamos... ¿Dónde metés a los presos? Vamos para un lado y vamos para el otro. Digo, educación. Trabajo. 7 de cada 10 pibes no tiene laburo en la Argentina. 7 de cada 10 pibes no tiene laburo. Entonces, eso es desde el costado de la pregunta de Luca. Vamos para el otro lado. No, perdón. Te estamos peloteando. ¿Yo te puedo hacer una lupa ahí? Sí. Porque es verdad, vos decís, hay unas personas por ahí roban para drogarse. Sí, por ahí no son todas, obviamente. Mucha gente que roba porque no tiene que comer. Entonces, vos decís la consecuencia. ¿Qué consecuencia hay si en verdad te estás muriendo de hambre? Yo, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. La mayoría de la gente que es pobre no roba. Ah, claro. Yo quiero decirte eso. Yo quiero aclarar esto porque si no... Sí, sí. Yo iba a coincidir con vos. Y quiero coincidir en esto. La enorme mayoría. La enorme mayoría de la gente humilde que se levanta a las 3 de la mañana para ir a tomar el colectivo y caminar 25 cuadras embarrado. Porque si no, tendríamos... Exacto, a tomarse el bonde para ir a laburar. Mirá, el otro día me tomé el 2.36. Me encontré en la parada del colectivo de González Catán a Morón. Me dijo un tipo, voy a laburar a Tigre. Dos horas 30 le pone. Claro. Dos horas 30. Va a laburar 4 de la mañana. Vuelve, sale de laburar a las 5 de la tarde y llega a las 8 de la noche, a la vuelta cuando está el tránsito. Entonces yo lo que te quiero decir es, laburante, humilde, González Catán, que le ponen... Entonces digo, la inmensa mayoría de la humilde ahora... Van a tener que hacer cárceles, Diego. Van a tener que hacer cárceles porque es un tema que ustedes, los políticos, no digo por vos, pero en general... Pero por supuesto. No hablan porque no es marquetinero, no es ganchero. Pero en algún lado hay que meter esos presos para que aprendan, no para que salgan peores delincuentes. Pero está claro y coincido con vos, Nacho. A ver, no pueden estar los presos en las comisarías. Porque entonces los policías están cuidando a los presos en vez de estar en la calle. Y los policías tienen que estar en la calle cuidándote. Lo tenés que geolocalizar a cada policía. Tenés que tomar la decisión política y respaldar a tu fuerza. Y respaldar a tu fuerza. Porque si no respaldás a tu fuerza... Me tengo que ir porque estamos recontrapasados. Diego, bueno, estamos pasados, perdón, perdón. Suerte el domingo. Ya está. ¿Cierre de campaña? No, levantaste todo. No hay ningún espacio. Levantaste. No hay ningún espacio para... Ya está. No hay ningún espacio. Esto es... Listo. No, no, no. Y está bien. Es así. Y sí, porque fue una cachetada. Horrible. Horrible. Pero todos... Esto no es un tema ya de unos u otros. Hay que poner los temas arriba de la mesa y hay que hacerlo. Hay que sacar los códigos. Penal, procesar penal. No puede ser que un tipo que vaya a robar con un arma sea carcelable. Finalmente. Bye.